¡Al ataque! ¡Ahora no! Seamos claros, tú y yo tenemos asuntos pendientes. Me tienes que explicar muchas cosas. Si salimos vivos de esta, te contaré todo lo que quieras. Espero que estés listo para escucharlo. Déjate de gilipolleces. Yo no soy como mi padre. Pero si llega el momento de elegir entre tú y yo, me elijo a mí, ¿entendido? ¡Alto es claro! Lo menos un poco impredecible, ¿no? Pero es difícil confiar en él. No es que el capitán sea un tipo fácil. Gracias, perfecto, pero confíenme. Ahora solo podemos preocuparnos de salir de aquí. ¡Haz dicho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito ayuda médica! ¡Espera! ¡Al ataque! ¡No hay un buen momento! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Necesito ayuda médica! ¡Espera! ¡No quiero morir! ¡Gracias! ¡Al ataque! ¡No hay un buen momento!